La diputada federal del Partido del Trabajo, Mari Carmen Bernal Martínez, aseguró que no se violentó el derecho a la garantía de audiencia a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Y es que recordó que se realizaron nueve foros en ocho entidades de la República Mexicana, donde principalmente participaron los colaboradores de este poder, quienes además emitieron sus propuestas en los espacios de debate. Comentar que desde el mes de agosto de este año se comenzaron con los trabajos para la construcción de este segundo piso, cuando se pone a discusión de la Comisión de Puntos Constitucionales una de las 20 reformas que se presentaron el 5 de febrero por el presidente de la República en la Cámara de Diputadas y Diputados. Es así como con este análisis también damos inicio o se arrancaron con una serie de foros, nueve foros en ocho entidades de la República, en donde quienes participaron principalmente fueron las y los trabajadores del Poder Judicial Federal. Lo comento porque mucho se ha debatido, mucho se ha discutido que no se les respetó su garantía de audiencia, que no se les escuchó. Quiero decirles que yo participé de manera activa en estos diálogos nacionales para la reforma al Poder Judicial y quienes eran los principales o las principales ponentes eran principalmente las y los trabajadores al servicio del Poder Judicial Federal. Se encontraron opiniones encontradas, trabajadoras y trabajadores al servicio del Poder Judicial a favor de la reforma. Hay quien mostró su postura en contra, hay quien decía, bueno, yo no estoy tan de acuerdo, pero sugerimos que la iniciativa o que el dictamen pudiera mejorarse de esta manera. Ustedes saben que el 5 de febrero se presentaron 20 reformas constitucionales por el presidente, como bien ya lo comentaba yo en la Cámara de Diputadas y Diputados, siendo la reforma al Poder Judicial una. Esa fue la iniciativa que presenta el presidente y a través de estos diálogos nacionales para la reforma al Poder Judicial, esta iniciativa surgió más de 100 modificaciones. También planteó que hubo una manipulación de la información, por lo cual desmintió una serie de mitos que plagaron esta propuesta impulsada por el mandatario federal Andrés Manuel López Obrador. Me voy a dar a la tarea de desvirtuar algunos mitos, porque entiendo que lo que sucede de pronto es que hay una mala información o al mismo tiempo se manipula la información por parte de la oposición. Por ejemplo, es mentira que la carrera judicial desaparezca. ¿Por qué lo comento? Porque solamente esta reforma al Poder Judicial prevé que los jueces, ministros y magistrados sean electos por el voto popular. Quienes conocemos más o menos la integración de los juzgados, nos damos cuenta que hay archivistas, escribientes, proyectistas, actuarios, secretarios de acuerdos, secretarios proyectistas. Como bien lo comentaba, la carrera judicial para poder ascender al interior de un juzgado continúa. Solamente jueces, magistrados y ministros se van a elección. También es importante comentar que al Poder Judicial se le dio la oportunidad de que ellos pudieran presentar su propia reforma. Antes de que esta iniciativa llegaba a Cámara, se platicaba ya con el Poder Judicial sobre una posible modificación a este poder. Se les propuso que ellos mismos fueran quienes realizaran estas modificaciones, que ellos presentaran la iniciativa porque ellos conocen más que nadie este poder. Sin embargo, no se presentó así, no avanzó este tema. Recuerdo que a partir de que entre en vigor esta reforma, los congresos locales tendrán 180 días para echar a andar la misma, por lo que se habrá de homologar y armonizar desde los poderes legislativos estatales. Con imágenes de José Alberto López, Informo Paranoti 13, Laura Ábalos.